Buenos días desde el norte de aquí en Estados Unidos, dándole los principales titulares de noticias que tenemos hoy. Hoy es un día feriado aquí, el día del trabajo siempre se celebra el primero de septiembre, lo pasan al lunes. Entonces es un día feriado para la mayor parte del país. El presidente Joe Biden está en su casa descansando, pero pues definitivamente las noticias no se detienen. En el noreste del país tenemos ya 51 muertes por las tormentas que desató el huracán Aida. Y todavía hay por lo menos cuatro personas desaparecidas. Las imágenes de devastación son impresionantes. Empiezan a llegar cada día más imágenes de videos de celular de las aguas furiosas entrándose a los sótanos de los apartamentos en donde se acabaron atrapando gente, por ejemplo, y esto no solamente en el noreste, en el sur, por donde Aida entró como huracán. Ahí por lo menos siete han muerto, siete ancianos después de la tormenta. Las autoridades advirtiendo que siempre la mayor parte de las muertes en los huracanes y en este tipo de tormentas no vienen durante el impacto del mal tiempo, sino los días después se acaba la luz, hay cables activos, la gente sale a la calle, se electrocuta, también está el uso de los generadores. Entonces viene el envenenamiento con este monóxido de carbono. Entonces la situación es trágica. Se está hablando de billones, miles de millones de dólares en daños materiales y el gobierno diciendo que va a ayudar como puede, pero hay comunidades enteras en las que todavía no hay luz y la situación se sigue agravando. Eso por un lado. Por el otro lado, la salida de Afganistán sigue siendo una controversia viva en este país. Entonces, ¿qué pasa? Un congresista republicano, Michael McCall, está denunciando que hay seis vuelos con estadounidenses y también con afganos que ayudaron a Estados Unidos, que Estados Unidos había dicho que iba a seguir sacando de ese país una vez terminara la misión en Afganistán, pues estos seis vuelos están detenidos en uno de los aeropuertos de Afganistán. Afganistán denuncia a este congresista republicano que a estas personas las tienen básicamente de rehenes, que el Talibán está exigiendo que Estados Unidos reconozca la legitimidad de ese gobierno y que también que les mande ayuda y está haciendo otras exigencias. Por ahora el Departamento de Estado no confirma que tenga una situación de rehenes, pero la situación en Afganistán claramente se está complicando día por día y esta negociación o este trabajo conjunto del Talibán y Estados Unidos parece que se empieza a desaparecer totalmente. Ya también empiezan a llegar imágenes de centros de estudio en que las mujeres están ya totalmente cubiertas y separadas de los hombres y una cantidad de situaciones que ellos habían prometido, que ellos habían cambiado, que eran un grupo totalmente nuevo. Eso genera preocupaciones aquí en todos los titulares. Y bueno, y el coronavirus, este fin de semana largo nos enteramos que ahora ya Estados Unidos ha sufrido un total de 40 millones de casos de coronavirus y más de 650 mil muertes, en momentos en que las muertes han ido aumentando en 49 de los 50 estados del país. Para que tengan una idea, ya tenemos mil colegios que han vuelto a cerrar en 35 estados porque se han disparado los contagios, especialmente en los niños. Entonces esto está generando una gran preocupación y todavía estamos a la espera de que la vacuna de refuerzo sea aprobada oficialmente por el gobierno. Entonces el inicio de una semana bastante turbulenta que va a cerrar este sábado además con la celebración de los 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Por todos lados se está recordando la fecha de una manera triste, solemne, como una fecha que unió al país pero que también cambió para siempre a los Estados Unidos. Y bueno, lo que está pasando en Afganistán es producto de eso.